TACATA 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 Tu cuerpo ya está que quema Súbemele más al Kumako, repica más fuerte la baila Con cuero trancado y más fisolante mi gente, ahora sí que se baila Empezó la batalla, vamos a ver como guaya Si tu novio no quiere que entreje en la rueda, entonces déjalo que se vaya Dime fuego con tus caderas Tu cuerpo ya está que quema Cuero, trancado, con Max Pizolante, Pizol Music, elegante ¡Vamos! Taca-ta, 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 dame el juego con tus caderas Taca-ta, 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 tu cuerpo ya está que quema Taca-ta, lleva la rumba en la vena y no va a parar hasta que amanezca ¡Woo! ¡Good job!